Bueno, gracias por la oportunidad de poderme dirigir al público de Tingo María, en especial de la UNAS. La creación de estas siete carreras profesionales tiene un proceso, ¿no? Y ya la Asamblea Universitaria aprobó la creación de estas carreras, ya están creadas. Ahora, para que entre en funcionamiento, hay que elaborar de cada carrera su malla curricular, ¿no? A través de unos expedientes que hay que desarrollar, ¿no? Esta elaboración nosotros calculamos para las siete carreras que nos debe llevar un promedio de seis, siete meses, ¿no? Trabajando con las comisiones, todo, y de ahí posteriormente pasarlo al Ministerio de Educación para que nos den el visto bueno. De ahí el Ministerio de Educación pasa a la SUNEDU para que vea los estándares de calidad que se están poniendo en estas siete carreras. Y ahí aprobado una vez por la MINEDU, recién haremos los trámites respectivos ante el Ministerio de Economía y Financia para lograr el financiamiento respectivo, ¿no? Bueno, estimamos nosotros que estas siete carreras deberían estar empezando a funcionar en el año 2025. Ya que tenemos, vamos a empezar a trabajar desde el mes de julio en elaborar los expedientes de cada carrera y posteriormente elevarlo al Ministerio de Educación, como vuelvo a recalcar, pasa a la SUNEDU y una vez aprobado por la SUNEDU ya nosotros lo presentamos al Ministerio de Economía y Finanza. Lo que pensamos nosotros nos va a llevar cerca de un año, seguir todo este proceso y para el presupuesto del año 2024, como esta fecha, en junio que se presenta ante el Ministerio de Economía y Finanza, debemos estar presentando ya el presupuesto para el año 2025 de estas siete nuevas carreras, ¿no? Si Dios quiere todo sale bien, entonces los ingresantes estarían estudiando a partir de abril del año 2025. O' Igualdad Waterloo O' Igualdadском O' Igualdad O' Igualdad O' Igualdad